Hay un documento que acaba de lanzar el Ministerio de Salud Nicolás Ayerce, que los representantes de las clínicas privadas han estado reunidos con el Ministerio, perdón, con el Ministro de Salud, quien les dio a conocer este documento que se publicó en el peruano, en Normas Extraordinarias, un documento que les está diciendo a ellos de que se van a sumar al sistema de salud público bajo una tarifa plana de la que habíamos conversado la semana pasada. Este comunicado llega a la mesa de redacción de Exitosa y dice lo siguiente, el Seguro Integral de Salud y la Asociación de Clínicas Particulares de Perú acuerdan los términos de referencia y el modelo de contrato para la atención de asegurados que requieran cuidados intensivos. El Ministerio de Salud, ante la necesidad de ampliar la protección de los ciudadanos en su derecho de acceso a los servicios de salud, en coordinación de calidad y oportunidad en la lucha contra la pandemia por COVID-19, ha remitido la resolución ministerial 433-MINSA-2020 que aprueba la directiva administrativa. En concordancia con el marco legal y de los compromisos acordados en el diálogo propiciado esta semana, el CIS y el Salud han presentado a la Asociación de Clínicas Particulares los términos de referencia, así como el modelo de contrato para los servicios establecidos. Ambos instrumentos necesarios que permiten la prestación de servicios y el intercambio prestacional entre las clínicas particulares y las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud y de salud, los cuales han sido aceptados por los contratantes y contratados. Es parte de lo que indica este documento que ha sido ya enviado a los diferentes medios de comunicación, pero yo sí quiero destacar, Nicolás, el rol que ha cumplido exitosa en esta situación. Si nosotros no le preguntábamos al ministro, si nosotros no hablábamos del tema absolutamente en ningún otro medio de comunicación, en estos momentos estaría hablando de aquello que es importante, alcanzar esto que se llama justicia social al margen de cualquier tipo de ideología. Porque finalmente, y lo han dicho los especialistas consultados aquí en exitosa, lo más importante en estos momentos, por sobre todo en las cosas, es salvar vidas. Así que yo lo dejo ahí, no sé si tú compartas mi punto de vista. No, por supuesto que sí. O sea, yo creo que está ocurriendo una cosa bien importante que de alguna manera reconoció el otro día el ministro de Salud. Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos recogiendo los problemas que la propia gente nos pone en el tapete y asumimos la responsabilidad de convertirnos en la voz de la gente, en plantear los problemas que tienen que ser resueltos, pero no en una postura quejosa, ¿no es cierto? Sino en una postura proactiva. Es decir, planteamos, hay un problema con los medicamentos, hay un problema con los ventiladores, hay un problema con la situación de los colegios, hay un problema con el oxígeno, hay un problema con las clínicas privadas. Y lo ponemos sobre la mesa y buscamos soluciones porque resulta que cuando uno plantea problemas en el Perú descubre que hay montones de gente que tienen respuestas sobre cómo resolverlo y eso es una de las tragedias nacionales, que la gente que tiene respuestas no está donde debería estar, ¿no es cierto? La gente que pueda arreglar y enderezar las cosas en el Perú. Uno de los problemas que acaba de ocurrir con el aseguramiento, las personas que están aseguradas por las compañías de seguros privadas. Es decir, se estaba hablando de un acuerdo donde entraba el salud, entraba el CIS, y resulta que se estaba discriminando a las personas que pagan un seguro privado y que les estaba ocurriendo que el seguro no les cubría ni de lejos lo que las clínicas estaban cubriendo.